Alumnos y empleadores beneficiados con el programa Más Capaz de CENSE participaron de un almuerzo en la comuna de Rengo donde dialogaron con autoridades regionales y nacionales sobre los aportes de la iniciativa en su etapa pre y post laboral Generar espacios como este donde nos encontramos, donde dialogamos, donde compartimos experiencias no solo permite visibilizar lo que estamos haciendo en el mandato de la presidenta Michelle Bachelet sino que además permite que los demás sepan la importancia que va teniendo en un territorio determinado en una región en particular, así que muy contenta de esto, lo hemos hecho en otras regiones y esto solo reafirma la necesidad de dar a conocer los esfuerzos que están haciendo escuchar y recoger aquellos temas donde tengamos problemas y potenciar aquellos que claramente son un asiento En la ocasión, los alumnos contaron su experiencia en el programa y como este les ha permitido adquirir nuevas herramientas para desarrollarse de mejor forma en el ámbito laboral Yo he hecho varios cursos por el CENSE que para mi CENSE me ha abierto las puertas en mis proyectos que yo tenía Reconocer que nuestro gobierno ha apoyado actualmente mucho a las mujeres porque si pensamos años atrás, nosotros no teníamos estos apoyos pero bueno, en forma personal agradezco a nuestra presidenta, a nuestro gobierno que ha puesto gente en nuestro camino, gente inteligente, gente sabia para ver qué tipo de gente es la que necesita su apoyo Por su parte, los empleadores dialogaron sobre cómo la iniciativa los ha ayudado a mejorar la productividad a través de la capacitación Antiguamente esta experiencia, cuando venían empresas, siempre la gente nuestra era la maniobra barata no había gente especializada, hoy día con todos estos cursos tenemos realmente soldadores, tenemos carpinteros, albañiles, tenemos gente capacitada, eléctricos, mecánicos que lo entregan más capaces y hoy día podemos contar con manos calificadas Nosotros estamos entregando como gobierno de herramientas que ellos han sabido muy bien aprovecharnos, ¿cierto? y gracias también al apoyo del sector privado en el cual ha dado posibilidad de empleo lo que estamos entregando en la caña, enseñar a pescar, no al pescado por lo tanto es una oportunidad grande para las personas Cabe destacar que el programa más capaz y la capacitación laboral ha sido una prioridad del gobierno cuyo objetivo ha sido disminuir las brechas laborales y otorgar igualdad de oportunidades para todos los chilenos